Este segmento es traído a ti por las auténticas y deliciosas tortillas, la banderita de Olé Mexican Foods, los número uno en productos mexicanos por más de 25 años. Mmm, qué rico huele. Ay, qué bueno que te gusta. Mamá, ¿por qué la banderita? Porque tienen maíz fresco. ¿Por qué? Porque así las hacen en México, bebé. ¿Por qué? Porque son muy suavecitas. ¿Por qué? Porque me recuerdan a tu abuelita. ¿Por qué? Porque mamá siempre tiene la respuesta, tortillas, la banderita. Y bueno, aquí en Fanático Sports nos encanta destacar a los papás que se involucran en la vida futbolística de sus hijos, por lo tanto acompáñame a conocer al orgulloso papá Andrés González, quien colabora en el equipo Soccer Smashers y nos cuenta cómo se armó el equipo y la integración que hay dentro de los pequeños futbolistas. La idea de traer a los niños a jugar al fútbol es que yo tengo mis hijos siempre desde tres años están jugando al fútbol, jugaban para un equipo y ahora nos invitó Gabriel Díaz y trajimos más niños y empezamos a pasar la voz y todo y empezaron a llegar más niños. Somos de varias nacionalidades y gracias a Dios nos va muy bien. Íbamos disfrutando con los niños y que ellos puedan disfrutar también y tener un poco más de ejercicio para que puedan salir adelante. La idea fue que los niños poco a poco se fueron adaptando, no se conocían como todos iban, unos subían, otros bajaban, pero poco a poco se fueron adaptando, conociendo y gracias a Dios, gracias a los entrenadores que tenemos, que son tres muchachos, salimos adelante y nos ha ido muy lindo gracias a Dios. Que ha ayudado es que compartimos más tiempo juntos con la familia, los niños, hacen amigos y también entrenamos dos veces a la semana y compartimos un poco de tiempo con los niños, los papás y hemos hecho muchas amistades nuevas también. Eso es bueno y poco a poco como el tío se conocieron y fueron evolucionando cada uno, ¿no? Por ejemplo, a mi señora a ella le fascina el fútbol y siempre venimos y como hacíamos hinchada y siempre respetando a la gente, alentámosle a los niños, ¿no? Pero ahí es muy bien, todos apoyan muy bastante. Veamos ahora a Gildardo García, técnico del equipo México-GEM, que nos cuenta la emoción que sintió al conquistar el título y además cómo se enfrentó ante el equipo rival España en esta final infantil. Estoy feliz por ellos más que nada porque, como les digo, eran tres semanas que estábamos esperando esta final y para ellos también es una emoción grande y ahorita pues lo espera celebrar, a ver el triunfo, que por ellos son los campeones. Ellos, ¿para qué pusieron todo de su parte? Jugaron muy bien. España era un rival muy difícil, el primer tiempo estuvo muy apretado, no caían los goles, yo le gritaba a los niños que se pusieran a presionar al rival y pues el rival sí los contestó con unas llegadas, pero mi defensa estuvo bien parada, pero sí el rival fue un rival muy fuerte, España se merece su campeón. El técnico también destacó la importancia del apoyo de los padres para con sus hijos en el deporte. El apoyo de los padres es muy importante para ellos porque ellos, cuando los papás vienen a ellos a apoyarlos, ellos se sienten más seguros y gracias a Dios que tengo, hay papás que acompañan a sus hijos, pero a veces hay muchos padres que no pueden, como el transporte, no podemos traerlos a todo pero sí, los papás han hecho también una porra muy grande para esta final, trataron de venir todo y vinieron. Es muy importante que ellos le sigan el ejemplo a sus hijos, que lo apoyen más que nada, porque el fútbol es muy bonito y el fútbol te aleja de muchas cosas malas. El equipo se puso yo, a mi opinión, en la defensa y en la delantera, ellos jugaron ahora sí, definieron a la primera, no fallaron, algunos hubo unos, pero hablé con ellos al segundo tiempo, tenemos que estar los delanteros y sí, los delanteros subieron certeros, ahora sí, y la defensa también, un poco también, y el portero también pues, tuvo también muy buena actuación de todos, pero para mí todos son los campeones, todos ellos se merecen ese triunfo. ¡Somos los campeones! Este segmento fue traído a ti por las auténticas y deliciosas tortillas Lavanderita, de Olé Mexican Foods, los número uno en productos mexicanos por más de 25 años. ¡Mmm, qué rico huele! ¡Ay, qué bueno que te gusta! ¡Mamá, ¿por qué Lavanderita? ¿Por qué tienen maíz fresco? ¿Por qué? Porque así las hacen en México, bebé. ¿Por qué? Porque son muy suavecitas. ¿Por qué? Porque me recuerdan a tu abuelita. ¿Por qué? Porque mamá siempre tiene la respuesta, tortillas Lavanderita. Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. Hola amigos, les habla su amigo Germán Villa, invitándolos a que vean fanáticos sports. Atlanta Eagles Soccer Complex, el deporte que más te gusta todo el año. Tres complejos deportivos para jugar fútbol. Y bueno, hemos llegado ya al final de la presente edición de Fanático Sports, pero nos reencontraremos muy pronto cuando nos vuelva a unir el deporte aquí en Fanático Sports.